El presidente de China, Xi Jinping, se ha reunido con su homólogo ruso Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Hangzhou. El presidente Xi instó a China y a Rusia a impulsar la alineación de sus estrategias de desarrollo y a ajustar la iniciativa de la franja y la ruta dentro de la Unión Económica Euroasiática. El mandatario chino expresó que los dos países deben cooperar más estrechamente en asuntos internacionales y regionales. También hizo un llamado a reforzar la cooperación militar y de seguridad. Putin, por su parte, dijo que Rusia debe trabajar junto a China para garantizar que la confianza política y la amistad entre ambas naciones impulsen la cooperación económica. El presidente Xi también se reunió con el primer ministro de Tailandia, Prayuth Chanocha, en el marco de la cumbre del G20. Las dos partes acordaron fortalecer la comunicación estratégica, ampliar los intercambios entre los pueblos y promover la cooperación en todos los campos. CCTV en Español